Muchas gracias Jessica, ahora vamos a hablar sobre la renta vitalicia, una de las modalidades que puede elegir usted para cobrar el dinero de su jubilación. En el siguiente informe de Ana María Vendezú nos cuenta los beneficios de esta posibilidad. Adelante. Cuando una persona está en el sistema privado de pensiones, tiene la opción al momento de jubilarse de escoger la modalidad bajo la cual lo quiere hacer. Una de ellas es la renta vitalicia, en donde la compañía de seguros de su elección le dará su pensión mensual. La compañía de seguros lo que hace es, le garantiza una pensión invariable hasta que termine su existencia. La compañía de seguros calcula su pensión en base al fondo que usted acumuló en la AFP, a la tasa de mortalidad y en base a su estructura familiar. Pero ojo, su pensión no se recalculará cada año, es fija. Obviamente si es una persona sola va a recibir más pensión que si tiene una estructura familiar más amplia. Si usted escoge la renta vitalicia, tiene la opción de pedir su pensión en dólares o en soles. También puede pedir que su renta esté garantizada por 10 o 20 años. Con esto, asegura que si usted fallece, su pareja o hijos reciben la misma pensión. La renta vitalicia, otorga pensión de sobrevivencia y de invalidez. Si fallece la viuda o su conviviente va a recibir una pensión de sobrevivencia de por vida, la convivencia de por vida. Y los hijos, siempre y cuando sean menores de 18 años o los hijos inválidos y de por vida. Llegado el momento de jubilación, la compañía de seguros lo asesora. Tenga en cuenta también que usted tiene la opción de primero escoger el retiro programado de la AFP y luego pasar su fondo a la renta vitalicia. Es una muy buena posibilidad que hay que informarse adecuadamente y calcular sobre todo lo que ese monto de renta vitalicia le puede significar para gastarlo o simplemente para invertir también. Vamos a ver qué nos dice eso. El mismo tema, César González. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias, Mario. Respecto de la renta vitalicia, como sabrán, se trata de una modalidad de jubilación en el sistema privado de pensiones. Y cuya principal característica es que cuando la persona decide su jubilación, el monto acumulado de su cuenta individual de capitalización, según los intereses que ésta ha generado, son ofertadas a las distintas compañías aseguradoras que hacen una proyección de la pensión que podría corresponder a la persona por el resto de su vida, teniendo la posibilidad de que ésta se extienda en favor de sus supervivientes. Ahí está. Buenas apreciaciones de César González. Muchas gracias. Vamos ahora con la data económica al cierre del viernes.